El grupo de tenis de mesa de Pérez Celedón sigue trabajando para las distintas competencias y enfocados en el proceso de juegos deportivos nacionales. Ahorita tenemos más de 30 atletas de diferentes edades y diferentes sexos. Estamos muy contentos porque tenemos un grupo muy grande y queremos ampliarnos. En cuanto más personas tengamos, el nivel va a incrementar poco a poco. Mantener una actividad constante durante el año es uno de los grandes objetivos. Siempre tratamos de estar en contacto con lo que es torneo nacional para mantenernos activos y así tener la mejor preparación para lo que nosotros queremos y más importante para nosotros, que son los juegos nacionales. Esta asociación reúne a niños y niñas desde corta edad. De hecho que actualmente tenemos la chica más pequeña que tiene 5 años, yo creo que a partir de 5 o 6 años ya pueden hacer parte de este deporte. Claramente en edades tempranas los chicos se llegan a aburrir más. Entonces nosotros lo que hacemos es una sesión de entrenamiento más lúdica y también más de corto tiempo para no aburrirlos tanto y que no sean tantos días a la semana. El próximo mes, la delegación generaleña participará en torneo nacional. Ahorita tenemos torneo nacional con ellos, que es en julio. La primera semana que salimos a vacaciones de 15 tenemos torneo nacional. El tenis de mesa siempre es una de las disciplinas que más medallas te para en juegos nacionales.